Tuxla es una ciudad históricamente comercial, en donde las personas mercan sus productos en las afueras de los mercados públicos. Dentro de estas vendedoras, encontramos a las hierberas, quienes ofertan hierbas y demás productos para aliviar naturalmente algunos malestares comunes. Tenemos la albahaca, la ruda, la hierbabuena, el epazote, hierbas para el riñón como la cola de caballo, la caña de cristo, pelo de elote, de todo un poquito consigue, sea para los riñones, para el azúcar y para el estómago. La verbena, siempre todo el año tenemos fresca o seca. Estas personas llevan muchos años dedicándose a esta actividad comercial, ayudando a las personas a curarse de algún padecimiento mediante la arbolaria tradicional. Normalmente ocupan las afueras de los espacios donde las personas hacen sus compras o dentro de los mercados municipales. Ya tiene más de unos 30 años tal vez, 30 años o más, sí, más tiene porque de bien también niños, mis niños, mis chicos todavía cuando ya empecé a vender. Pues el pinol blanco, pinol de canjao, tascalate, semillas de calabaza molida, limón, chile, todo eso vendíamos anteriormente. Ya después ya metimos lo que es albahaca, ruda, romero, todo lo que es hierbita, hierbabuena, epazote, perejil. Las personas recurren a estas vendedoras con la esperanza de poder aliviar el mal que tienen mediante algún remedio natural, además de la gran variedad de especies de hierbas que siempre tienen. Dolor de estómago, para desinflamar, para curar heridas a veces, dicen pues la sosa, todo eso, es para curar heridas. Pues vienen nada más a comprar, ya sea, más se llevan fresca. Cuando no haya es que le vendemos la seca, pero siempre hay de todo. Hay verbena, flor de cimpasuchi, hay una que es de montaña que se le llama de rastrojo. Esa es muy buena para la tifoidea, para la salmonella. También manejamos la chichagua, se maneja fresca o seca. Estas mujeres desde muy temprano ofrecen hierbas frescas y demás productos de temporada, principalmente los que se cosechan en el estado de Chiapas, consiguiendo con ellas productos frescos y muy asequibles. Ah, pues acá venimos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por ejemplo, el romero, la manzanilla, el perejil, la hierbabuena y el cilantro, pues lo traen de San Cristóbal. Hay hierbitas como la verbena, la cola de caballo, lo traen de Iztapa, viene de diferentes rumbo. La hierba de perro y, por ejemplo, hoja de achiote y todo eso viene de Verdezaba. Nos lo traen de diferentes puntos de la región de acá de Chiapas. Estas personas luchan todos los días por sacar adelante a sus familias. Mediante esta actividad han logrado mantenerse económicamente activas, además de que naturalmente pueden aliviar algún malestar mediante la herbolaria tradicional. Lo buscan mucho, incluso hay doctores que te recomiendan las hierbitas para el riñón. Por ejemplo, cuando hay piedritas o hay dolor, la cola de caballo es muy buena para desinflamar, malva. De todas las hierbitas manejamos fresca o seca. La mayoría de las personas se curan con hierbas, con un dolor de estómago, un resfriado. Hay eucalipto. El eucalipto estuvimos vendiéndolo ahorita que fue del COVID. Se estuvieron llevando mucho el jengibre, el eucalipto, el ciprés, todo eso. Acá lo manejamos. Pues digamos, económicamente ahí, aunque sea para la comida, ahí sale. Sí, para eso pues, que venimos a ganar para nuestra comidita, aunque sea. Que los que gusten aquí serán bien atendidos por las personas que se encuentran aquí en el puerto. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.